URRAO LE APUESTA A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Las energías renovables son alternativas que se están empezando a implementar, ya que esas nos ayudan a combatir el cambio climático y no emiten gases de efecto invernadero. Las energías renovables dentro del municipio han venido ganando mucha relevancia, ya que varias instituciones, algunos hoteles, algunas estaciones de gasolina, han venido implementando esas energías renovables como los paneles dolares. Nosotros no queremos ocultar ni desconocer que somos una empresa contaminante. Empezamos a inquietarnos cómo podríamos generar acciones que permitieran mitigar un poco ese impacto que generamos alrededor de la contaminación o de lo ambiental. Y de esa manera se toma la decisión de acudir a un crédito para invertir en estos paneles solares y poder lograr nuestro propósito y nuestro objetivo, que no será solo eso. Esperamos a futuro poder hacer otras inversiones o otras acciones más que inversiones que permitan seguir contribuyendo y impactando de manera positiva lo ambiental. Yo siempre he sido enamorado de las energías renovables. Entonces, en una ocasión estuve pensando, porque me estaba llegando bastante cuenta de la luz, de la energía eléctrica, porque tengo dos acuarios. Encontré un señor, un ingeniero que sabe mucho de paneles solares y hice el montaje. Paneles solares aún buenos es porque no emiten ninguna clase de polución, de gases de invernadero cuando se está generando la energía. La invitación es a que se sigan implementando más estrategias como estas en el municipio.